Bueno, hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal Y bueno, esta vez estamos en el segundo capítulo De la serie Vida Real del Euro Y bueno, estamos Donde lo dejamos en el capítulo anterior Estamos acá en Ubajai Bueno, obviamente Donde descargamos En la maderera Y bueno Hoy tenemos que ir Para un campo Si, tenemos que ir para un campo Ahora mismo no me acuerdo cuál es Ya llamé a la empresa, me dijeron que tenía que ir para un campo Pero creo que es este Creo que es este Que está cerca de Gualegai Chu Pero no sé Son ciento y pico kilómetros que me dijeron Así que bueno, estamos acá en la maderera Ahora voy a ir a llamar y voy a ver donde me mandan a cargar Y ya les comunico Bueno Ya estoy cargado, perdonen que no grabé el trayecto Donde vine para acá Me mandaron a cargar a la otra maderera A la que está acá nomás Bueno, nosotros antes estábamos acá Bueno, tuve que recorrer todo esto, todo esto Hasta llegar hasta acá Que no es mucho Y bueno El recorrido de hoy es pasando por San José Pasando por el lado de Concepción, Uruguay Y sí, efectivamente tengo que venir al campo que está acá En Gualegai Chu Al río de Gualegai Chu No es un campo, sino que debe ser una planta de silo Por lo que veo Así que bueno Tenemos un trayecto de 183 kilómetros De vuelta con pales vacíos Se ve que está Está mucho el tema de pales vacíos Está faltando mucho No sé para qué querrarnos pales vacíos En la cerealera Seguramente Debe ser para Para lo que son los bolsones Para ubicar los bolsones cuando se trasladan O las bolsas de semillas Así que bueno Vamos a ir saliendo Como ven Nos van a pagar 9500 por este viaje Llevamos 30 toneladas de pales vacíos Lo mismo que la otra vez Yo ya le dije que lo distribuyan así Y así entra bien bien Todos los pales Vamos a levantar el eje para doblar acá Porque la verdad que Bastante cerrada Che Yo creo que no venga nadie Verificar que no venga nadie Viene un embarado ahí Yo creo que no venga nadie porque Si alguien nos la mandamos Ahí le damos Ahí no viene nadie Bueno Ahora sí A mandarle ruta nomás No voy a poner música Porque ya me van a decir en los comentarios Pongan Pone música Pone música No voy a poner música por tema de copy Y no voy a poner una música que no tiene copy Porque Una música que no tiene copy Es medio aburrida Es una musiquita que suena Entonces Bueno Ya como saben no me gusta eso Entonces Prefiero directamente ni poner música Y bueno Que escuchen el sonido motor Que se yo Así que bueno gente Acá en la descripción Como bien lo dije Van a tener el link De De Los chicos de Mapaseibo De bueno De la página Del Facebook También van a tener mi link de Instagram Mi canal de J-Game Todos los canales Acá en la descripción Así que bueno Como ven Ya tenemos 35.000 pesos O sea ya de a poquito Vamos sumando para el camión Obviamente no va a hacer falta Mucha plata Para un camioncito Obviamente si yo compro camión Me gustaría también comprarle un semi O si compro chasis acoplado Me gustaría comprar el acoplado Me gustaría comprar el conjunto Porque no me gustaría tener el camión solo Y no tener el conjunto En sí O no tener un semi ¿Me entiendes? Porque si no La otra que nos quedaría Sería tener el camión solo Y trabajar para alguna empresa Y que la empresa nos brinde el semi Pero bueno Yo prefiero tener todo propio Así ya está Por eso quiero juntar bastante plata Che Nos estamos excediendo de velocidad Me parece Voy a tratar de no pasarnos Porque Vamos ahí ahí 85 Por ahí Así que bueno Llevo el GPS virtual Porque no tenemos GPS Ni camión Como bien dije Juego con teclado No esperen que lo haga Muy realista que digamos Pero bueno Se hace lo que se puede ¡Hala! Bueno Me pegó un bajón de FPS Ahí atrás No sé qué pasó Pero bueno Como bien dije Juego con teclado Como ven Bueno El episodio Empezamos Creo que a las 9 Y algo de la mañana Y bueno Ya como ven Ya son las 5 O sea Se pasa Volando la hora Cuando uno anda Haciendo viajes Por suerte Bueno Con el Sider este No ando Por el momento Con horario Ya que ando De una maderera A otra O ando así Entonces no tengo horarios Pero Ya cuando nos toque Cargar comida O algo de eso Ya vamos a tener horario Seguramente WTF No me está cargando No me está cargando el mapa Bueno Me cargó adelante Esto me pasa Esto me pasa por estar Grabando Pero bueno Como es Me va cargando adelante No sé por qué Pero bueno Vamos a ir frenando un poco Así le damos tiempo A que cargue esto Porque no sé Qué estaría pasando Así que bueno Voy a parar un ratito No sé qué está pasando Así que vamos a parar Un rato acá Y vamos A estar viendo Qué es lo que está pasando Bueno Me apareció un guardaray De la nada Menos mal Menos mal Que era el principio Guardaray Vamos a estar parando acá Ahora cuando solucione esto Gente Vuelvo Porque no sé qué está pasando Bueno gente Espero haberlo solucionado No puedo hacer nada No sé por qué Me está cargando tan lento Y eso que tengo el rango Para que cargue Bastante Bastante Lejos Así Mira Acaba de cargar Las plantas acá No sé Qué puede hacer Esto que me está pasando Seguramente Debe ser un error De mi computadora Hoy estuvo a full Todo el día A ver si Pasa la escanita Esta Si nos podemos meter Así que bueno Esperemos que nos Cargue Lo que es el mapa Ya me cansé De salir y entrar Y bueno Esta parece ser la buena Así que bueno Esperemos que nos cargue No nos falta mucho Por recorrer Nos faltan 112 kilómetros Estamos acá en Concepción del Uruguay Pasando por Concepción del Uruguay Así que bueno Así que bueno Si me sigue cargando así El mapa Bueno voy a tener que Que ver Como lo puedo solucionar Oh bueno También otra opción También otra opción sería Recorrerme Todo lo que es el mapa Con la cámara cero Así ya me carga Y listo Pero bueno Esa no sería Esa sería la última opción Porque la idea sería Recorrerse el mapa Acá con ustedes Así que bueno Ahí ahí Se me va Se me va Con teclado Medio complicado Gente El problema Del teclado Es que A veces reacciona Y a veces no A veces volto Cae reacciona rápido A veces volto Cae reacciona lento Como me pasó recién Pero bueno Ya tenemos una Concesionaria Volvo Ahí la descubrimos Bueno Ahí estamos Vamos por la Ruta 14 Autopista Sería la realidad Bueno bueno Espero que les esté gustando La serie Perdón En ese tipo de fallos Pero bueno Son inevitables En En lo que es El juego Así que bueno Esperemos se solucionen rápido Y empiece a cargar Todo el mapa De ahora más Porque la verdad Que no tengo ganas De andar tildado Y no tengo ganas De Como decía No tengo ganas De andar tildado Tampoco tengo ganas De que vaya cargando El mapa así Porque la verdad Ni ganas tengan de jugar así Pero bueno Tampoco tengo la PC De la NASA Así que no puedo pedir mucho Bueno Segundo peaje Que nos encontramos Tercero No sé Ya perdí la cuenta Y recién empezamos Así que imagínate Son muchas rutas Son bien finitos Los peajes Ah Bien finitos son los peajes Tenés que acertar Es porque se la pegás Inoche Dale chango Abrime la barrera Pero bueno Ahí vamos Esto es más que nada Para divertirse Puede haber fallos Obviamente No va a ser perfecta La serie Pero bueno Voy a tratar De hacerla Lo mejor posible Ya son las Las 7 de la tarde Entre que solucione Y todo esto Se nos fueron Unas horitas Así que bueno Vamos a meterle patas Por suerte Con esto de los pales No andamos No andamos con horario Son pales vacíos O sea No creo que lo necesiten Urgente Aparte no me dieron Un horario puntual Puntual Me dijeron Dentro de 3-4 horas Estate ahí Y no son Ni No han pasado Ni Ni 3 horas Ahora han pasado 2 horas Si han pasado No sé Así que bueno Como ven Lo tenemos acá a la izquierda Donde tenemos que descargar Pero tenemos que dar una vuelta Porque no se puede acceder Acá No hay ningún acceso Para la izquierda Pero bueno Si bien andamos con un Sider Andamos bastante pesadito Andamos con 30 toneladas Muy bueno A ver Vamos a ver De acá Que una cerealera es Que parece ser Una cerealera A ver Si Una cerealera es Así que bueno Vamos a clavarlo 80 acá Tenemos que llegar Al puente ahí No Este puente no Uno más Y ahí ya Vamos a dar la vuelta Che me está Me está tirando otra vez El error ese De que no me carga las cosas Y tengo miedo Porque voy pegado A un camión Y no sé lo que pueda haber adelante Así que bueno Está cargando las cosas Muy muy lento La verdad Esperamos que cargue un poquito No sé por qué me hace esto Che No sé por qué me hace esto De última Bueno Le bajaré un poquito Lo que es Los gráficos Yo calculo Que pueden ser Los gráficos También No sé Como ven Me está Me está cargando Para el ojete El mapa Está cargando Adelante mío De vuelta Lo voy a pisar Y carga Yo no sé Por qué hace esto Che Y tengo que andar despacio Porque no sé Si Si paso para abajo No No tengo ni idea No sé por qué pasa esto Che La verdad que así No se disfruta nada Pero seguramente De ser alguna configuración Que toque yo O algo de eso Así que bueno Voy a parar de vuelta acá Perdónen gente Pero Es que así No se puede jugar Y no pienso jugar así Tampoco Porque no tiene sentido Así que voy a parar acá Voy a ver que puedo tocar De las configuraciones Y a ver si mejora Bueno gente Creo que ahí Lo pude solucionar Estuve tocando Unos temita ahí Pero bueno Otro problema Que tenemos en la 1.40 Es el tema De los vidrios Y espejos Como ven No se ve nada Por el vidrio Lo metemos ahora Como ven No se ve nada Por el espejo No se ve nada Por el vidrio Al costado No se ve para adelante O sea Ese es un tema Que tenemos en la 1.40 Como ven El tablero refleja Todo lo que sea Con reflejo Es algo Muy malo En lo que es De la 1.40 Porque han cambiado Los gráficos O no sé Qué ha pasado Pero La verdad que Algo pasó Porque En la 1.39 No pasaba esto Pero bueno Ya como vieron Ya se hicieron Casi las 8 de la noche Así que ahora sí Andamos con un poquito Más de apuro Ya que Bueno Me deben estar esperando Ya han pasado Como unas 3 horitas Por ahí Así que ahora sí Tenemos que ir Con un poco más de apuro Pero bueno Literal No se ve Nada O sea Yo acá sí lo veo Pero ustedes no sé Porque en la grabación Sale más oscuro Yo acá sí veo Pero Como en la grabación Sale más oscuro Ustedes no estarán viendo Nada Así que bueno Ahí seguimos Con el Cider Vengo con el eje levantado Porque ahora Tenemos que agarrar Todas estas curvas Y ahora cuando bajemos De vuelta Así lo bajo Mierda Acá se señaló Ch Todavía no lo había visto De noche Igual parece que Reflejo un montón Por el tema de los vidrios Pero En realidad No refleja tanto así A la mierda Que me da Lash este Este Wampa Que va acá adelante Pero me da Un Lash De la puta madre Lo freno Lo que el tema Luces Me da Lash En lo que es La 40 Porque como ven Es como que Son más realistas Y es como que Me da un toque de Lash Así que bueno Como jugamos Con cámara interior No pasa nada El problema Es cuando va uno Adelante y frena Como recién Ahí es cuando Laguea Pero bueno Vamos a tratar De jugarlo Lo más realista posible Si este se mete Yo me meto Porque total No veo el espejo O sea Se ve muy poco Listo Lo tiramos a pasar No daño a nadie Así que lo podemos Pasar tranquilamente Podríamos ir Prendiendo las luces Pero no las voy a Prender porque Todavía es muy de día Como para prenderlas Y bueno Refleja mucho de día Uy la puta madre Esto que no se puede Tener con el teclado Literal no se ve Un choto Voy a tener que sacar Esta cámara Para ver si lo pase O no Porque no se ve nada La verdad Esto de la 1.40 Ahí está Esto de la 1.40 Medio medio No se está viendo Un solete para adelante Y si pongo las luces Menos Así que vamos Así nomás Ahora si vamos A 85 90 Porque la verdad Que vamos llegando Bastante tarde Con todo esto que pasó Me lo clavamos 90 Todos saltamos acá nomás Pero Vamos a tratar De llegar lo antes posible Porque bueno Ya estamos llegando tarde Con todo esto que pasó De que no me cargaba Y todo eso Ni a lo che No se ve nada Para adelante Me voy aflojándole Me voy viendo Alguiñe Che no veo nada Para adelante No se ni donde Tengo que bajar Creo que es después Del cartel este Si me voy a ir tirando Estamos Si Ahí está la entrada Y creo que Y creo que ahora Si Voy a mandar más Bueno Se acaba de largar a llover Justo entrando al campo No se ve un solete Vamos a prender las luces Bueno Ahora si subo un poquito Más con las luces El eje lo traigo alto Les digo Por si las dudas Pero no Literal que no se ve nada Cuando se hace de noche Con este tema De cambio de luces Nada Nada se ve che La verdad No se que cada Se mandaron estos Pero bueno No se si me descargarán Con lluvia Así que Nos va a tocar esperar Por lo menos Acá es tipo Ripio Es tipo así Firme Se puede andar Con el camión Tranquilamente Así que bueno Vamos a pedir la vuelta Acá voy a tener que hacer La cámara de afuera Porque no se ve nada Entre la lluvia Entre que esto No se ve nada Más madera Mirá Ay Que finito Que le pase Yo dije Que no se veía nada Pero bueno Vamos a estar Tracionando acá Al lado de este Este térmico Y bueno Vamos a estar quedándonos acá Hasta ver Si nos descargan Con lluvia Si esperan Hasta el día siguiente No se que va a pasar Así que bueno Por el momento El capítulo Número 2 Que tuvo varios problemas En el camino Va a quedar acá Así que bueno gente Espero que les haya gustado Perdonen por todos Los percances Que tuvimos en el camino Son cosas que pasan Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chau chau